La fuga de más de una decena de presos en la Comisaría 56 de Alto Comedero encendió nuevamente las alarmas sobre la crisis de sobrepoblación carcelaria y la falta de una política al respecto. Pasadas las 20 horas, 14 presos buscaron evadirse, de los cuales 11 de ellos pudieron cumplir su objetivo. A fin de recapturarlos, la policía desplegó un amplio operativo que contó con la presencia de alrededor de 300 efectivos en las inmediaciones de los barrios Tupac Amaru, UPCN, ATSA y el Parque Belgrano. Mientras tanto, requirió a los vecinos encerrarse con llave. Fue como las 8 y media, yo estaba acá en mi casa, estaba tomando una gaseosa ahí con mi hijo y vi cuando llegó el móvil policial traiendo la comida y fue algo así como que, viste, nosotros siempre vemos a los policías acá, que no me imaginás y cuando vi que un policía cayó de allá con la hoja, así con un táper y de ahí saltaron como, no sé, saltaron sobre de ahí por el capó del auto y se fueron todos para allá corriendo. Ah, claro, entonces aprovecharon el momento de la entrega de la cena para fugarse. Sí, sí, porque justamente la puertita que está ahí estaba medio entreabierta y bueno, yo creo que lo tenían planeado esto, para salirse así. El jefe de la policía, Horacio Herbas Mejías, confirmó que eran 11 los reos que se fugaron de la comisaría 56. El día de ayer en hora de la noche, 20 y 30 aproximadamente, se produce una fuga masiva de la comisaría de sesión 56, en el momento que estaba el personal policial, digamos, destacado ahí en lo que es el cuidado de esta gente, bueno, es agredido, se dan a la fuga en total 11 personas que estaban detenidas. Primero hubo una confusión porque en realidad hubo tres, tres de estas personas que no aprovecharon esta oportunidad para fugarse y permanecieron en el interior de la celda. Según los vecinos del lugar, no es la primera vez que esto ocurre. Viven con miedo y deben cuidarse entre ellos. Ahora es todos los días, es un continuo, todos los días. Y esto de que se fugaron los presos no es de solamente ayer. Pasó y pasó bastante seguido, digo, a lo que es... ¿Fuga de presos? Sí, sí, la otra vez fueron seis o cuatro, pero sí se fueron y todo quedó ahí. Y la otra vez también lo mismo, siempre pasó, no es de ahora. Además, algunos vecinos lograron retener a algunos sujetos hasta que llegara la policía, poniendo en riesgo la vida de los pobladores. Yo estaba escuchando un grito de auxilio, anoche salí a ver, bueno, había una mujer ahí en la esquina que tenía auxilio y tenía un tipo, la agarraba el cuello y le tapaba la boca, la mujer se tiró al piso para que no la pudiera mover. Y cuando salimos entre otros vecinos, vamos a ver qué pasó. Bueno, ahí el tipo, lo tratamos, yo decía, el tipo, se vinieron a la policía, se los lleva. Y la mujer gritaba, se verá que había uno adentro de su casa. Entonces la policía va, ingresa al frente y saca a uno más adentro. Anoche fue una movida impresionante porque se escaparon. Y las veces que se escaparon de acá fue lo mismo. Entre varios compañeros vecinos los agarramos en la esquina, y bueno, de ahí, bueno, vienen los policíacos, les comenté hace rato y se llevaron, otros sacaron del domicilio anterior también. Los hombres que se fugaron cuentan con causas judiciales que van desde robo en grado de tentativa, lesiones leves agravadas, amenaza con armas de fuego, abuso sexual y homicidio agravado por el vínculo. Lo cierto es que este tipo de episodios, que tomó notoriedad a nivel nacional, es otra muestra de la grave situación carcelaria que tiene la provincia. Las personas, sin sentencia, se alojan en comisarías, lo que provoca hacinamientos y se suma que los efectivos de la comisaría no están capacitados para cuidar a personas alojadas. El personal policial que estaba destacado, el cuidado, es agredido por uno de ellos, y se aprovecha esta oportunidad para salir del resto, salir de la celda y aprovechar para evadirse. Evidentemente estas personas tendrían que estar en el servicio pertenciario, pero bueno, hay una solución, el servicio pertenciario entiendo yo, que también está colapsado, digamos, a su máxima capacidad, pero bueno, es una solución que ya está en camino. Bueno, yo tengo que destacar el esfuerzo que hace el personal policial, porque evidentemente no está preparado, no fue entrenado para cuidar personas por gran cantidad de tiempo, digamos, personas detenidas, condenadas, procesadas, ¿no es cierto? El policial no fue entrenado para esto, pero bueno, es un esfuerzo que tenemos que hacer. En 2019, la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad de la provincia daba cuenta de que el servicio penitenciario de Jujuy albergaba a 914 detenidos, en las comisarías de San Salvador a 620 detenidos, y en el Centro Judicial de San Pedro a 131. Según datos de agosto del año pasado, se registraban 981 personas detenidas en comisarías para tener una referencia. El penal de Gorriti tiene capacidad para alojar a 1.200 personas. Yo hace rato que vengo hablando de este tema y manifestando la preocupación que tenemos, porque, a ver, hay cuestiones que no son discutibles. La Argentina y la provincia de Jujuy está en una emergencia carcelaria. Hay sobrepoblación carcelaria. Entonces, esto es algo que está fuera de discusión, es decir, es algo que todos lo sabemos. El problema que se ha planteado a través de la... con el acaecimiento de la pandemia es que, incluso por razones de seguridad, porque en definitiva esta es la motivación del fondo, se ha básicamente cerrado el penal. Entonces, no se permiten nuevos ingresos. Los ingresos que ya están en el penal, ya hay un número excesivo para la capacidad que tiene. Pero esto ha producido otro fenómeno. En el medio se siguen acaeciendo hechos. Y como no entra nadie al penal, la situación grave, por ahí nadie analiza, es la de las cárceles. Yo lo escuchaba recién a Andrés que hablaba de este tema y ese es verdad. A mí no me lo contó nadie. Yo, por ejemplo, he ido a ver gente a las comisarías y había un promedio de un metro cuadrado por persona. Esto yo lo he visto, no me lo contó nadie. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se sigue haciendo un uso excesivo de las detenciones cautelares y ya es casi un depósito de personas, las seccionales. Y no se le da salida a otros lugares que tienen mejores condiciones, como es el penal, porque está cerrado además de su sobrepoblación. Mientras tanto, el nuevo complejo penitenciario en la localidad de Chalicán, que permitirá trasladar los reclusos de la cárcel de Gorriti, sigue siendo un proyecto en proceso.